El Sport Boys ganó el compromiso y más aún, lo más importante, el Sport Boys se ha salvado. Vamos ya al compacto, Boys 1, Huancayo 0, Ramón Antonio, Maxime Endaña. Consiguió el objetivo, fue peleó, luchó, una entrega tremenda, planteó bien el partido, yo creo que hizo todo bien, bien merecido, ahora que disfrute. Sí, realmente un año muy complicado para la gente, lo dijimos al inicio de la transmisión, 10 puntos nada más en la apertura, hoy tiene 37 en el acumulado, con estos 3, o sea, hizo... Un partido que lo atacaron, no, lo atacaron, pero como lo dijimos en algún momento, Ramón, creo que más que dominarlo, lo controló el Boy, lo fue lejos del arco de Medina, salvo en los minutos finales ya cuando llegó con 10 hombres, esta es la mejor jugada del primer tiempo, y del partido posiblemente, en donde Huancayo con mucho volumen ofensivo, junta los dos laterales dentro del terreno de juego, dentro del área del Boys, que es Caraza y el cabezazo de Corrales. Sí, y la tajadaza de Medina. Excelente lo de Medina. Y acá la gran jugada de Medina. Es un gran gol, porque en realidad es un gran gol, Ramón. Sí, toda la concepción de la jugada de Medina, era justa. Y era un Boys, Ramón, que lo jugaba bien el partido, sobre todo por esa buena contención en la mitad de la cancha, con Torrejón y con Encoi, después con la excursión de Torrejón se complica un poco. Pero esa pelota, la pelota del gol, la recupera Torrejón. Sí, Torrejón es el primero. Después juega con Banco y viene posteriormente esta buena jugada de Encoi. Y el remate, que hay un error tal vez de Martínez, que primero mira la pelota, no mira al hombre, y por no querer cerrar con su pierna menos hábil, ¿no? Que venía de frente, por así decirlo. Y desde el cielo debe estar Kukin empujando el equipo, celebrando arriba con Papalindo. Acá se ponía... Muy complejado para hoy. Sí, aparte iban recién 10 minutos desde el segundo tiempo, o sea, quedaba mucho por delante para la gente de Sport Huancayo. Esta va a ser buena de Medina también. Tremenda tajada. Y el disparo también fue muy bueno. Esa pelota iba cerrando bien. Y lo dominó, lo controló mejor dicho el Bois, porque no le dio muchos espacios, por ejemplo, a Neumann, que estuvo bien controlado tanto por Traubara como por Balvin. Siempre estuvo una ingenuidad numérica en ataque. Y acá se va a ir bien expulsado Torrejón. Sí. Bien expulsado. Un contacto al partido por Dios. Porque nadie lo toca, porque ni siquiera puede decir que hubo un contacto propio de una fricción. Él solo se tira y después se levanta, pero... Claro, Santibáñez, ya había visto cuál era la intención. Me gustó el piscinazo. Bois, en los últimos 10 minutos.